¿Qué llevar en tu mochila para marchar segura el 8M? Sea tu primera marcha o no, siempre es bueno prevenir y marchar con seguridad. Esto es lo que no te puede faltar en la mochila ese día. Cubrebocas y gel antibacterial. Un paliacate o trapo. Ropa cómoda, de preferencia de telas no sintéticas. Zapatos cómodos, con suela de hule o goma. Botiquín de primeros auxilios. Comida, como barras de granola, semillas o botella de agua. Dinero en efectivo. Una identificación oficial. Tarjeta con datos de contactos de emergencia y tu tipo de sangre.